Entonces, ¿el video es sinónimo a...? Un video. No, no es Pinel. No es un sinónimo a un video. Mira eso. Mira quién llegó. ¿Quién? ¿Por qué no volteas? No lo puedo creer. Son ellos. No pensé que llegarían. Creo que deberías empezar a, no lo sé, hacer el primer paso tú. ¿Yo? ¿El primer paso? Ni loca lo haría. Solo las diamantes me forzarían a algo tan... tan catastrófico. No vamos, Pinel. Yo creo que... te irá bien. Bueno, nos vemos después. Adiós. No, espérate. No. No me dejes aquí sola. Hola. 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 Veo que... vienes con las manos... llenas. No tan vacías. ¿Para mí? Flores. Ah. Qué lindo. Qué... Rosas. Ok. Y otras... Oh. ¿Y esto? ¿Chocolates? ¿Qué pruebe uno? ¿Cómo? Ah, ok. Abro la caja y luego me meto uno de estos en la boca y lo mastico. Y luego me lo paso. Ok. Espero que se... Digo... Tiene que saber bueno para que me hayas comprado esto. Aquí voy. Wow. Esto no sabe tan mal. ¿Azúcar dijiste? ¿Esto tiene azúcar? Oh, sí. A mí me encanta el azúcar. ¿Sabes qué? ¿Estos? Sí. Estos de aquí me gustaron mucho. Las flores están bonitas, pero... Oh. Los chocolates... Creo que con estos me voy a... No van a durar ni un día. Pobres de ellos. ¿Qué es eso? ¿Una carta? Ok. ¿Quieres que la lea? Querida... Oh. No... No... No lo... No quieres que... Ok. No la voy a leer. Ah. Si quieres que la lea. Ah. Pero no. No quieres... Ah. Ya entendí. Deja... Deja... Deja la Leo rápido. Deja... Deja la Leo rápido. Ah. No lo puedo creer. Otro admirante... Mío. Todos lo admiran. No sé. La vida de... Ser popular es difícil. Es solitario acá arriba. Veo que te esforzaste mucho. ¿Sabes? Ha pasado un tiempo desde que alguien me trató así. Gracias... Por todo. Ah. ¿Tienes otro... ...regalo para mí? Eh. Eh. Eh... Y esto ¿cómo se llama? Eh. Un abrazo. Me gusta el abrazo. Lo siento. Tal vez fue demasiado. No te lastimé, ¿verdad? Debería no ser tan ya sabes estar tan apegada eh contacto físico todo el tiempo. ¿En serio no te importa? Bueno, no tenemos que hacerlo todo el tiempo. Sí, leí la carta. Pero lo que decía abajo decía dice que me quieres no entiendo ¿Hay otro significado a esto? Oh, por los diamantes. ¡Oh, eso! ¡Guau! No me esperaba esa... ¿Tú? ¿Sentir algo por mí? Casi destruí todo el planeta. ¡Ahora! ¿Qué? Bueno. Gracias. Digo, sé que tal vez sea raro, pero... No entiendes lo que significa esto para mí. Saber que alguien me perdona y... que es de este planeta y me quiera. En serio me hace sentir muy feliz. Espero poder devolverte el favor con algo. Bueno, algo más o menos equivalente a lo que me diste hoy. Al menos... hoy entendí algo importante. Todavía hay espacio para... el amor. Y ustedes los humanos... lo celebran en un día tan especial como este. El día del amor y la amistad. San Valentín. Cuando Steven me dijo... de eso... honestamente... me sentí un poco triste. De... de amistad... bueno... no soy muy buena con las amistades. Y en lo del amor... aún peor... como puedes ver. Pero... él me hizo... recordar que no estaba sola... y... tú me lo acabas de demostrar. Gracias por hacer este... el día más feliz de mi vida. A ver. Gracias.